Correos de Cuba pondrá a la venta esta semana en todas sus unidades y estanquillos de prensa la Constitución de la República de Cuba, aprobada en el segundo periodo ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El documento tendrá formato de tabloide de 16 páginas y se comercializará mediante la Red Postal Nacional al precio de un peso. La nueva Carta Magna será sometida al referendo popular el próximo 20.